Bueno, he estado dando un par de vueltecillas por ahí, perdiéndome por los caminos y tal, aprendiéndome de los controles y todo el rollo, y he llegado a una zona donde habían unos ghouls, vale, y por lo visto estaban ahí, a ver que esto no se me va a presentar como si fuera una misión opcional ni nada por el estilo, sino que en el mapa ponía lugar desconocido, bueno, yo me he puesto a Usman, y ahí vienen unos cuantos cabrones de estos, aquí está lo que queda de ellos, bueno, y el caso es que he limpiado la zona de los hijos de perra eso, y de repente apareció la animación esta y ha vuelto la luz, y la vida, y la alegría, y todo, no sé, me imagino que habrán más zonas de este tipo por ahí, Pero ya digo, eso ha sido una zona que me he encontrado, era de noche, y me he puesto a Usman por ahí, saquear, espero un cadáver Bueno, comentar también que he estado utilizando la... no, a ver, esto, la trampa mágica, y es bastante útil porque... Bueno, he llegado aquí, habían... los ghouls no son tan... tan torpes... bueno, a ver... tan torpes como... como los lobos, los lobos son animalicos y tal, y bueno, atacan como... como buenamente les viene Sin embargo, los ghouls... son algo más rebuscadillos, es decir, te ven y no... no te atacan de frente, es decir, te flanquean y todo el rollo, con lo cual, eh... un ataque directo es un poco... un poco estúpido por mi parte Así que la trampa mágica, como cae así más o menos en círculo, lo ralentiza y... ¡paz! No es que les pueda dar alegremente ¿Veis la barra de vida como la tengo? Pero, eh... sí funciona bastante bien Bueno, aclaro todo el asuntillo este Ah, también el tema de la meditación, tú te puedes meditar... vamos a ver Una hora Y automáticamente la barra de vida ¡Oh! Eso es fantástico Lo que pasa es que, claro, eh... Siempre es bueno tener... cojitas para curarte y todo el rollo Vale, vamos a ver Bueno, que todo hace minutos y tal Una mejora temporal A ver que tiene el mercader este ¡Gracias! ¡Muy bien! No me preocupes de mirar a tu stock Pues no ¡Muy bien! Y... bueno Digo yo, ¿le podré vender cosas a este tío? Esta disqueta de gas del jugador Cerrar A vender Pues sí Remorro roto Pues también, te lo vendo Piel de lobo Componentes de artesanía Caña de pescar Pues te lo vendo, tío Bueno Bueno, yo creo que a mí me va a venir bastante bien el tema de... De las cositas que yo pueda utilizar Para... Para alquimias y artesanía y tal Que dármelas Rota pura Se puede vender Objeto magistral Objeto corriente Son hierbecitas y todo el rollo Se lo puedo vender Ah, no Comprar no, tío Yo quiero vender, colega Por ejemplo, estas hierbas Son muy comunes A ver, esto es un poco hacer el chatarrero Como, por ejemplo, hago mucho en los follow De decir, al principio Cuando estás falto de pasta Pues recoges toda la puta basura que hay por ahí Y eso, pues, parece una tontería Pero te va ayudando Evidentemente los objetos valiosos no se venden Se guardan Pero toda la basurilla esta Que te la puedes encontrar por ahí Vamos, eso es un... Un clásico en este tipo de juegos Es que hay en tres cuartos de lo mismo ¿Qué más tengo por ahí que pueda vender? Fácil, fácil Llevo de perro Pues, también Casi que también Vale, a ver Adiós Adiós ¿Dónde te vienes? ¿Dónde te vienes? ¿Dónde te vienes? Sí, exacto Aquí no es como, por ejemplo En otros juegos Que abres el mapa Y vamos a viajar Te tienes que encontrar con esto Con esos postes Imagino que muchos los abría Y yo no tenía ni puta idea Vale, pues vamos a viajar Al me oye de la cuestión A ver, a la herborista No, por lo visto Solo podéis ir a ciertos sitios Bueno, pues como la herborista La tengo aquí Cualo con punto de ruta Y a tomar por saco Bueno, todo esto Que tiene florecillas y tal O sea, lo iré cogiendo De por mi cuenta Son ingredientes Para la alquimia Pero bueno Sí, rollo también Skyrim Pero creo que eso también Estaban los anteriores Witchers O sea, que no es Oh, es que Skyrim Lo he puesto como novedad En el Oblivion También estaban Que realmente no sé El origen de este tipo De cosillas Oh, mira Una planta con flores Se puede recolectar Estoy desperdigando un poco Esto, bueno Imagino que luego A medida que vaya subiendo De nivel Iré teniendo más combos Y más historias Vamos, que será el juego Bastante más interesante ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! No, no, no Dime el beckertick Es el... Red bloom Bueno, bueno Un versado en herbes Probablemente diciendo demasiado Pero sé un poco Por ejemplo Que el beckertick es poesía En largas dosas El pequeño Sucre dolor Y trae adelante Los sueños Que es todo que puedo hacer Para ella Pero, a ver En todos estos juegos Siempre que encuentras Una NPC así Están todas A ver No lo puedo hacer Ahora un examen Ahí visual y tal Pero Es que parece que Lo hace una aposta, tío ¿De dónde salen Esas modelitos? Mmm Mmm ¿Quién ahora Puedes aportar La bauta En la cabeza de un griffin? Capitán Peter Sarr Algo, algo Algo Ah, bueno Sabes que los negros Están buscando Para nuestra salud Bueno, aquí no sabría Que contestar Porque esta facción Por lo visto No causa Sempatías Aquí Así que Dado Emperor Amir Cares About you But this Captain Just might Seems like A decent Man There are No decent Men in The army There are Only orders Not From here Are you A lot Of bitterness In you Too much For someone Who spent Her life In a hut In the middle Of nowhere True And You're In a hurry Else If you don't Use bait Just wait For the griffin To attack Again Believe We could have An interesting Conversation Maybe next time Veamos Aquí se puede Hacer Zoom De algún Tipo Pero Es que A ver Ni me sigue A ver A ver Decidme Que esto Es Una pose Casual Con un pantalón Rojo Ahí Ceñido No podía Llevar un vestido Coño Si aquí hay otra Pero Lena no ha hablado Está enferma Bueno Volveremos A ver Nos Tú y yo Pregúntale al cazador Donde encontró Los cuerpos A ver Cual me pilla Más cerca Me salen Dos puntos Joder Diría Que aquí Distantes Vale Esto es el cazador Bueno Pues imagino Que tendré Que ir primero Aquí Yo he tenido Un encuentro Con los sumergidos Esos Por ahí Son como Una especie De hombres Amfibios Que bueno Como toda criaturilla Por aquí Excepto el grifo Todo lo que me he encontrado Va en grupos Bueno Y la aparición La aparición también iba sola Que por cierto Luego iré al herrero Mejoraré las armas Y Sobre un nivel más Intentaré pegarle Una tunda O al menos Que no me humille Demasiado O no Pues está hecho Un cadáver Trailes Fresh Mislav Just left home Ajá Este modo de visión Es un poco Chungo Hace así como Un ojo de pez Pero lo bestia Islav Islav Wolfgardianos Wolfgardianos Vamos allá Vamos allá ¿Por qué no? ¡Ajá! ¡Esta magia es un poco abusona creo yo eh! Bueno, imagino que no funcionara con todos igual, ¿verdad? Joder, ¿eso es lo que queda con el tío eso? ¡Esta magia es un poco! Venga va, tiremosle un poco de la lengua Si es la canthropea puedo ayudar ¿Qué? La canthropea, somos volvos, he manejado un poco de casos en el pasado, es usualmente una cursa simple El hijo del señor, Florian, y yo... Lo sabía, tío Joder, por eso, tío, por eso lo han echado Florian se pegó, el señor empezó a beber y la estética cayó en ruin Esa es lo largo y corto de eso Esa es lo largo y corto de eso Te lo siento Ah, es una historia de la antigüedad Yo quería mostrarles dónde encontré el guardián Venga ¿Vale? ¿Gryffin, sabes algo sobre él? No, no mucho No es mi tipo de juego Tú eres su tipo, pero... Los instintos de survival solo deberían hacerte que te preocupes Yo ando silencio por los bosques No griffin puede escucharme ni espiarme Sí, bueno, supongo que en aquella época la cosa iba así ¡Eres brujo! A la hoguera ¡Eres gay! Te echamos del pueblo, pero si vuelves te quemamos también Y cosas de ese tipo En fin Pero bueno, ese tema me... 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 Me llama un poco la atención Porque, bueno En la época de los griegos y los romanos La... La homosexualidad era un tema bastante normal Es decir, no... No era... No era nada extraordinario Y bueno, fue entrar en el tema del cristianismo Y todo el rollo Y pues se embarró un poco la cosa Yo creo que se interpretaron mal muchas cosas Y... Y bueno, eso se demonizó T'was here T'was here One lay there By the stump Headless The other hung from a branch Guts, blades, stretching down to Watch out for yourself now I'll be fine Not the first griffin I've dealt with Not likely to be the last either Hope you're right Good hunting now Bueno, este tío por lo que sabe es un tipo bastante hábil Pero es que no... Es que no se lo cargue el grifo, vaya Now the guardians were celebrating Grifin interrupted them A can Grounds black Saturated with blood Oh, pishadas These prints are older And deeper Heavily armored Elfgardians, probable Quita reparación de armaduras de novato Orens Todo a la saca, amigo Digo yo Digo yo, aquí habrá algún límite de objetos o peso O algo, por decirlo Epa Más huellas Vamos Y aquí se pierde el rastro No No Ah No llevo bien el parkour aquí, eh A ver, pintando puedo saltar Sí El grifo El grifo Lo que se queda Al menos Esto parece ser que el grifo Eh... Manipulado por alguien Coño, eso es un grifoso, ahí ¿No? No A ver вот Uh oh No defendiéndose, crepto en ella mientras se slept. Beak tips worn, gray hair in the coat. Ten, twelve years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Vale, ninguna opción más. No hay que subestimar a ningún rival, sí. Sí, bueno, es lo básico. Ajá. Hay algo por aquí que hoy yo pueda aprovechar. Aprovechar. Bones. Hors. Dog. Human. A few months worth. Corpse is a couple of weeks old. Still alive when the griffin brought him here. Took a long time dying. Y esto... Abejas. Eh, 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 eh. Hostia. ¿En serio? ¿Habéis visto cómo me está bajando la vida una colmena de mejas? ¿Qué me está contando, tío? Hazme en paz. Sí, sí, pero acuérdate de lo que había antes en el lugar de poder, eh, coleguilla. Una aparición de esas del demonio. Vamos. Vamos. Hombre, está bien eso de que también aumenten las magias temporalmente y tal, pero... Claro, tienes que estar pendiente del relojillo y todo el rollo. Bueno. Malo que iba. Espino Cerval. Señal de Cuen. ¿Te da Cuen? Salía un puntillo rojo ahí, justo... Donde lo del viaje rápido. Veamos. ¿Puedo viajar cerca de donde está mi objetivo? ¿Por qué no puedo viajar? Vale, tiene que ser de punto a punto. Es decir, no a localizaciones. Bueno. En cualquier caso... Hostia, ¿cuántos interrogan? Uf. Este es el que más cerca me pilla. Por cierto, yo tengo puntos de habilidad aquí para gastar, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? A ver, lo de la ballesta... Ah, lo tengo aquí bloqueado y tal, ¿no? Bueno, eso se supone que son las habilidades base, me imagino. Y luego el otro ya será otra cosa, ¿no? Puntería. Un toque de potente... Bueno. Ah, vale. Mejorar está aquí. Eh... Sí. Me estoy yendo por... Mejoro. Vale. Yo siempre he sido más de ataques rápidos que no de ataques pesados. A pesar de que en Dark Souls... Eh... La build de fuerza me gusta mucho y tal. Pero aquí como no controlo, pienso que es mejor... Poder para cuando yo quiera que no estar vendido ahí con un ataque pesado. Vale. Veamos. Mapa... Eh... Punto de ruta. Está aquí, aunque parece que está todo muy lejos. Caminando llega rápido. Y bueno, eh... No sé el tema en... En Play 4 y en... Y en One cómo estará. El tema de gráficos. Pero aquí la... La vegetación es bastante convincente. Vale que son mallas. Si... Si... Si haces una vista vertical... Y... ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, eso no lo sabía. Que desaparece la vegetación y tal. Imagino que será un glitch o algo. Joder, tío. Es que me encuentro todo, eh. Bien. Normalmente en la mayoría de los juegos... O bueno, diría que... Sí. Casi todos. La vegetación funciona de la siguiente manera. Si tú miras así de costado... Parece bastante... Bastante... Creíble, ¿no? Pero si haces así una... Una pasada así en vertical o algo... Bueno, en este caso desaparecen por lo visto... Para que no se les vea el plomero. Pero si os fijáis bien... Son... Realmente son planos. Vale. Unas texturas ahí planas y tal. Que en una posición se ven muy bien. Pero en la otra aparecen ahí como... Hojas de papel. Pero bueno, aún así... Esto da bastante el pego. Quiero decir... Se ve bien. Esto estaba medio del agua, ¿en serio? Bueno, el tema es... Tengo que ir ahí nadando... Puedo por un barco... Hay pirañas en el agua... Demasiadas dudas. La última vez que he lanzado... No puedo decir nada... Uy... A ver... Seguramente va a faltar un barco... ¿No? A ver... Voy a probar nadar... A ver qué pasa... Un momento... Antes de nada... ¿Qué es esto? ¿Por un visible? No, tío... No me hagáis esto... Ah... Pues no... Sí que puedo nadar... A ver... ¿Puedo buchear y todo? ¡Oh, la, la! ¿Habrán tesorillos o... Alimañas por aquí debajo? ¿Puedo atacar? No, no lo parte. Bueno. A ver... ¿Es esto? Ah... Pues sí... Sí era eso, sí. Bueno, y si coge un poco más ya que estoy aquí... ¿Qué pasa? Vale. Emerge, Geralt... Que te ahogas. ¿Qué coño pasa aquí? Joder. No sé qué demonios ha pasado... Que estaba pulsando la B para subir... Pero no subía. Bueno, en cualquier caso... Besenil. Ah, ya que estoy aquí... No me digas. No me digas. Me... Me pan. Se acercó a mí... Se acercó a mí... Con intenciones deshonestas. No me digas. No me digas. que cosas más rara me cuenta la gente, tío en fin, una historia de lo más fascinante sí, la verdad pero no, vamos a ver qué pasó no, 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 no no me irás a decir que tengo que buscar una puñetera sartén que sigue allí hecho un cadáver bueno, no sería más urgente investigar eso bueno va, a veces en estos juegos una misión así tonta acaba por ser un embolado enorme vamos a ver a ver por dónde me lleva esto yo os digo que el otro está muerto ¿quieres abrir la puerta a puerta? ¿por qué no me aparece la opción de abrir? ok A ver, misiones. Entra en la choza cerrada. Bueno, es una puerta de madera. Veamos. ¿Qué me dices? Una puerta de madera que resiste el fuego. Bien, bien. Muy verasimil, sí, sí. ¿Qué más puede haber por ahí que no se falló? Elsa bears a la ropa de los negros. ¡Ah! 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 ¿Alguna trampilla o...? ¿Qué es esto? Polvo de los alquimistas. ¡Qué de corriente! Me tomas el pelo, ¿en serio? A ver, por arriba ya he probado y no puedo entrar. ¿Aquí? ¿Marcaba algo aquí? No. A mí me vais a perdonar, pero esto me parece muy ridículo, ¿eh? ¿En serio? ¿Qué algo tan simple como esto está presentando un problema? Pues, no sé. Veamos. Eh... ¿Fuego? Fuego, hemos dicho que no. Ah, cojones. Curioso, ¿eh? Fuego no en la cama, pero eso... Era evidente. Era evidente. Mmm... Examinado. Cracked monocle. Interesante. ¿Qué es eso, querido? Nada. Nada. Nada, nada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál has encontrado un pan, ¿havie? ah the priceless frying pan scrubbed clean looks like the mystery man didn't need the pan so much as the soot off it to make ink write letters at the dead documentos casi entero un poco de pieza todavía legible ¿veis esto a veces? parecen misiones chorras pero luego acaban por bueno llevarte cosas más serias el tema es esto ya es saqueo no le vamos a saquear una pobre vieja como unos desalmados pero parece que aquí ya no queda nada que rebuscar nada conterniente a lo que me he encontrado después, claro vamos a entregarle la puñetera sartén y que se calle toma, abuela aquí, tu pan de franquilla la puñetera la puñetera he scraped it off to make ink must have had an urgent letter to write urgently burned some other documents too and and the other fellow dead round up a few boys and bury him outside the village deep so the necrophages don't dig him up and take my advice don't mention this to the Nilfgaardians hang about you've earned a token thanks thanks for the road gracias señora well besemir una misión rápida entretenida y que a lo mejor más adelante me lleva a algo más interesante humo de manzana por cinco bien bien mmm hablemos con besemir y a cazar el hostia este tío lleva un día pico en el bar en serio porque es la segunda vez que se hace de noche oh eso parece ah es el mercader y el erudito también aquí la gente no tiene vida bueno esto está lleno de campesinos y no parece que haya nadie más así con adiós esto es vestimenta habitual o van a engayumbos porque van borrachos jajaja y ese gorro que me llevan míralo está haciendo el juego del cuchillo el tío loco con un pedo del quince se tenía que cortar un día de cojones va a seguir va a seguir y y La lair, gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Learned some things. It's a male, had its nest in the vulpine woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Well, a ver, siendo un poco pragmático, se diría que parte del problema está resuelto, porque si uno hubiese matado a la hembra con los huevos, bueno, pues es posible que en vez de dos grifos, o bueno, en este caso quedase solamente un grifo, tuviéramos ahí un, pues bueno, una camada y un macho bastante peligroso, no sé, en fin, cosas mías. Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget you ever going to stop bringing that up? Fine. If everything is ready, say the word and we'll get to work. Sí, eh, una observación. Son los olores naturales del campo, ¿vale? Pero eso no tiene, no, no tiene por qué ser necesariamente agradable. Vamos a tener la trampa. Es decir, en el campo hay flores, hay plantas que huelen bien y también hay mierdas y cosas de esas que huelen muy mal. Es evidente. O sea, que en vez de mir ya sabía que esto iba a pasar. Prepárate la... preparando la poción del rayo. Bien, y yo tengo ingredientes para hacer la poción del rayo. Sí, qué casualidad, ¿eh? Vale. Inventario. Consumibles. ¿Eso se utiliza como un consumible y no como una bomba? Bueno, pues nada, ahí. ¿Qué demonios? Vale. Veamos. Poción del rayo, ta, ta, ta. La cuestión es... Y el rayo lo utilizaré con el cursor, ¿verdad? Hacia abajo. Sí. He mal gastado en la poción. Pero bueno, eso. Es lo que me estaba seguro que iba a pasar. Ahora sí tengo dos más, con lo cual, imagino que el juego contemplaba esa opción. De que... Oh, como no sabe cómo va... Cómo funcionan las opciones, va a malgazar una o dos. Con lo cual ponemos tres. Veamos. Ah, tiene que haber guardado antes. No, lo que tenemos que hacer es esperar. Vamos, podemos cower en la lluvia de esos perros. Bueno, ya está. Entonces te preguntame, una vez que encuentras Jennefer, ¿qué te darás? ¿Tú tienes que ver en una contrata? No, voy a Caer Morhen. Es un poco early para poder ir a la lluvia. No, los nez están en camino, sí. Y eso es lo que preocupa. Nolvgaard han cruzado el Pantar en el costo. Pueden ir a un mes de marcha por Caer Morhen. se acerca la presa ¿You know that? It's close Let's go give it a warm welcome Wait, take this A crossbow Wanted in a car game while you run around Might come in handy How about that? Always lectured us on the evils But you're a gambler yourself Stop talking cada creación marcha de la vida Me temo que voy a tener que Equiparme la... ¡Oh! No, ha bajado Por favor Era rápido Bueno, la cosa va bien Yo diría que vamos en empate técnico ¡Eh! ¡Perro! ¡Cabrón! ¡No dejes de salir! Eso es más fácil de decir que hacer, ¿eh? ¿Dónde está mi f***o h***o? ¡Vamos! ¡Corre, Copón! ¡Bendito! Me cago en diez ¡Hola! ¡Me ha matado de una embestida! Bueno, en lo del grifo nos vemos Bueno, parece ser que esto tiene guardado automático Antes de las misiones Y estoy en el mismo punto que estaba Casi Nada, pasando de montar al caballo Porque esto va a entrar en pánico Y me va a putear más que otra cosa No sé si un muslo de pollo Sé que me lo voy a tomar O dos ¡Baja! ¡Montón de m***a! ¿Qué te crees? ¿Puede caer dos veces en lo mismo o qué? ¡Eh! 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 ¡Pollo! Carne cruda, pues ¿En serio? Pues también ¡Quietecito, colega! ¡Baja, nene! ¡Vas a ser nuestro, sabes! ¿Qué? ¿Qué dices? Bueno, como me mate esta vez Me voy a cagar ya en algo negro Y no van a ser Morfillos A que sepa ¡Eh! ¡Eh! Espérate que yo le píe el rollo al combate este Y te vas a cagar, cabrón ¡Ah! Animalico Por supuesto A ver, a ver, ¿qué tiene esto? Oh, mutágeno de grifo Un mutágeno Tengo que saber para qué vale el trofeo Vale Todas las sacas Extracto de mutágeno A ver Mejorar tus habilidades ¿Eso también es temporal? ¿O es permanente? Veamos Sardinilla Este caballo debería de llamarse rayo, tío ¡Qué locura! El que tuviera óxido negroso A ver, a ver Ah, hee hee Run, roach Sí, bueno Eso me imaginaba Lo de la calavera Eso también es un clásico Es mejor que des media vuelta Y que Suba varios niveles y tal Bueno, también se puede dar el caso Que un cabezón como yo Intente Petar a alguien Eh, ¿qué pasa aquí? Mira Voy a bajar ya Sí, algún día haré combates De esos de suicidas De que Bueno, me superan el nivel Pero Yo creo que con paciencia y tal A base de hostias al final cae Y luego resulta que no A ver Me ha pasado una cosa antes Curiosa con las puertas No estaba grabando A ver A ver si me he pasado Ahí, sí Fijaos en el efecto Se ve que como Uy ¿Qué diablos es esto? ¿Por qué? ¿Me pones a un hombre blindo o a un tonto? Este grano es roto Pues no era tan bueno Oh no, por los dios No Jeje ¿Qué? ¿Quién a base de Capitán Bueno? Fulfillé mi endo de la barga Tu turno ¿Dónde va a Yennefer? A Vizima Oh, qué generoso ¿Por qué iba a rechazar el dinero? No sé Alguien ve alguna razón lógica Por la que rechazar el dinero Es decir Vale, estos tíos no se llevan bien con la gente Con los lugareños Es decir Acepto el dinero y dice Nada, eres un mercenario Igualmente me tratan mal Coge el dinero Cojones Oigo los latirazos ¿Dónde se los están pegando? Médicos Médicos Bueno, pues yo voy a hacer una pausa aquí Y luego seguiré más con el tema de la historia Pero bueno De momento la impresión que me está dando el juego Esto es que es bastante Bastante bueno No voy a decir ahora que es Oh, una obra maestra O es una mierda Vamos, yo creo que no he visto ni la punta del iceberg Mejorar armaduras Temporalmente Vale Pero bueno Me imagino que ese será el típico juego De que cuando te metes un poco a la historia Es No puedo parar No puedo parar Quiero saber qué pasa Quiero saber qué pasa Y tal Y cuando me aprendan un poco las mecánicas En los combates En mejoras de opciones Y todo el rollo Pues claro Se volverá incluso más adictivo Aquí no hay saludo O sea que ¡Hasta luego!